paquete baby shower safari todavía nos faltan más chupones pero estoy dando un adelanto ya que muchísima gente me está preguntando como que tengo para baby shower este fue safari son los centros de mesa las mamilitas van a ser 80 chupones el marco, el corsaje y 80 brochetas para bombón van a llevar también la estampita así de safari la estampita va a ser 100% comestible bueno esta es una orden que es para abril pero me estoy adelantando porque se me están juntando las fechas y hay muchísima gente que está preguntando sobre kids baby shower entonces quise dar un pequeño adelantito todavía nos falta el complemento el marco, el corsaje y las brochetas y más chupones